Bueno Estrella, lo prometíos deuda. ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Pues vamos a hacer unos sobrecitos de masa con queso, que es un plato muy típico de Grecia, bueno de los Balcanes en general, un poquito de Bulgaria también, y a mí me lo enseñó a hacer una amiga a la que quiero mucho, que es Serbia. Y es un plato súper fácil, porque fijaos qué ingredientes tengo, un paquete de masa filo, dos tarrinas de queso feta, tiene que ser un queso fuerte, que tenga un sabor fuerte y salado, unos huevos, un poco de aceite, y luego los utensilios. ¿Ese chisme? Eso es para quemar, ¿no? No, esto es para hacer puré de patata, o para... es para espachurrar cosas, básicamente. Vale, pues nada, ¿cómo empezamos? Pues empezamos trasladándonos a la encimera, ¿verdad? Pues vale, venga, ¡hala! Bueno, para empezar, no tengo delantal, que eso es como para una costurera coser sin dedar, eso está muy feo, pero es que esto ha sido un poco, la verdad... Sí, improvisado. Aquí te pillo, aquí te mando, sí. Me voy a llevar allí todos los ingredientes. Vale. Primero lavas en las manos, ya sabes. No me gastes agua, ¿eh? Muy bien. A ver, a ver cómo respaso. Entre los dedos, entre los dedos, que ahí hay mucha joroña, joroña, ahí. Sí, joroña, que joroña vamos a comer hoy, sí. Bueno. Muy bien. Mira, todavía te dura el miscupitajo de calamar. Sí, lo tengo hace rato y lo voy a tener un rato. Muy bien. Bueno, vamos a ello. Este plato es facilísimo, o sea, realmente el que se va a entretener aquí más tiempo eres tú, obvio. Yo voy a ir súper rápido, ya verás. Porque he de decir que yo voy a hacer un bizcocho. Un bizcocho que además yo doy fe de que te sale muy rico. Ah, por cierto, rebobino. Bueno, la fabada del otro día. Ah, vale. La fabada del otro día yo le doy un once. Muy bien. Porque estaba buenísima. Y la tarta de Santiago, o sea, a mí se me caía la alado y más. Muy bien. De hecho, fíjate, este domingo que tengo una reunión con amigos, la voy a hacer y la voy a llevar. Pues hace muy bien. Estaba buenísima, buenísima. Claro, ya les digo yo. Bueno. Bueno, hala, venga. Lo primero que voy a hacer es quitarle la salmuera. ¿A qué? Ah, el liquidillo. Sí, la salmuera. Al que sofeta. Aquí mismo. ¿Y esto qué te enseño a hacerlo a ti esto? Una amiga serbia. Sí. Sí, una amiga de cuando... Todo el tiempo que vivía en Canadá. Claro, yo llegué allí en el año 93. Y es cuando vino la primera oleada de gente que huía de la guerra de los Balcanes, claro. Entonces había muchísimos serios cuando yo llegué allí. Y muchos de mi edad. Había familias enteras que se habían tenido que ir. Y esta era una chica que trabajaba conmigo. Que, por cierto, nos estará viendo. Así que le mando un beso a Yelena. Y a su madre y a su hermana. Muy bien. Que nos estarán viendo. Porque además su hermana estudia filología hispánica. Y es una enamorada de España. Y su hermana estudia. Habla español, vamos. Bueno, esto ya te has traído las adidas, Moisés. Bueno, a ver. Es que hace un calor. De repente. En Madrid. Las adidas, Moisés. ¿Estas son las adidas, Moisés? No. Las adidas nazareno que te ponen el pie moreno. Ah, vale, vale, vale. A ver, perdona. Joder. A ver, que me están distrayendo de la princesa. Ah, vale, vale, perfecto. Vamos a ver. Ya tengo el queso feta escurrido. Me vuelvo aquí. Pero esto es como queso de burgos, ¿no? No, pero es muy salado. ¿Ah, sí? Es muy duro. Es un queso muy curado. Y muy salado. Es muy, muy salado. De hecho, esta receta no hay que ponerle sal en absoluto. Porque si no, nos morimos. Vale. Voy a ponerle los huevos. ¿Así a pelo? Sí. O sea, sin batir y sin nada. Nada. Si queréis, si os gusta, porque a lo mejor el queso feta resulta demasiado fuerte o demasiado salado, le podéis poner menos queso feta y le podéis mezclar otro queso. A lo mejor que sea más suave, yo que sé, pues queso batido, este, lo que os guste. Yo lo hago siempre 100% feta. Muy bien. Esto es para espachurrar, ¿no? En vez de usar un tenedor que nos podemos eternizar, pues se usa esto. Esto es para hacer puré de patata. Yo lo uso para hacer puré de patata. Ah, perdón, para que no sea tan espeso todo, un poquito de leche, un chorrito, yo sé que a ti estás... Espera, espera, chorrito, ¿cuánto es? ¿Eso es un chorrito? Sí. Con medio vasito. A ver, la madre la parió. Medio vasito de leche. A ti esas cantidades así al alirón te descolocan un poco. Por favor, mira cómo suena, qué asco. Y así lo puedes espachurrar haciendo la mínima fuerza, porque esto con un tenedor te puedes eternizar, que también se puede hacer, pero... Escucha, escucha. Parece dos milenials morreándose. Ay, por Dios. El sonido, digo. Ah, pues mira, se espachurra ya. Ay, qué mento. Yo con esto hago el puré de patata. Vale, esto ya está. ¿Ya? No tiene más. O sea, sí, pero quedan grumillos. Claro, pero esto luego en el horno se va a deshacer. Ah, vale, sí. Claro, porque esto luego lleva horno. Vale, vale, vale. Entonces nos da un poco igual. Y hemos precalentado el horno. Sí, ¿no? De eso lo has encargado tú hace un momento. Se me ha olvidado. Espera, enfoca ahí hasta ahí a la gente algo. ¿A cuántos grados? Qué buena pregunta. Pero esto ya, ¿cuánto? Espera. Porque mi horno, como lo achicharra todo, lo hago siempre a 90. Ponlo a 120. ¿120? Ponlo a 130. ¿Está grabando eso? Vamos a poner el horno a 130. Bueno, arriba y abajo con ventilador, sin ventilador. Pero vamos a ver, esas sofisticaciones, ¿qué narices son? Chica, no sé. Mi horno no tiene esa cosa. ¿No tienes ventilador tu horno? Sí, pero no lo uso nunca. Pues entonces arriba y abajo. Arriba y abajo de normal. Vale, el horno ya se está precalentando. ¿Cuántos grados hemos quedado? 130 grados. 130, vamos a probarlo. Vale, vale, sin ventilador. El mío es que es un poquito, está un poquito decepcioso y lo hago todo a 90 porque si no lo achicharra todo. Vale. Vale, voy a abrir la masa a filo. Una cosa sobre esta masa, no sé si la habéis utilizado alguna vez, es parecida a la masa brick, más o menos. Es ese tipo de masa que es muy fina, transparente casi. ¿Qué pasa con la masa a filo? Que en cuanto la abres, tienes que poner a trabajar con ella de inmediato porque se seca a los pocos minutos. Vale. La voy a sacar de momento, sin abrirla, para que no se reseque. Porque enseguida se empieza a partir. Mira, ¿veis la masa que es casi transparente? Es como un papel de fina. ¿Ah, sí? Sí, entonces que enseguida se seca. Vale. Lo ideal sería, si os vais a entretener un poco en trabajar con ella, un trapo de la cocina húmedo se lo ponéis por encima a las hojas que no estáis utilizando. Entonces, a lo mejor es eso lo que podemos hacer hoy. Porque yo voy a tardar un poquito. Vale, ¿qué voy a hacer? ¿Ves que son un montón de láminas? Hay un montón de láminas. Las voy a cortar así, en trozos largos, bueno, mejor así. Mira, lo voy a hacer a lo largo, así. A la mitad, a lo largo. Las voy a cortar todas. Mira, la primera ya se ha partido. Fijaos, ya se ha secado. ¿Ya se ha secado? Ya se ha secado. Es que es una masa súper delicada. Entonces, voy a envolver este trozo. Y lo voy a... Bueno, en este trapo, no sé si nos va a ayudar. Sí, humedécelo. Porque está seco, pero... Pero humedécelo. No, yo creo que con todas estas capas irá bien. Vamos a dejar ahí un momento. Vale, ahora necesito el aceite. Me pongo aquí mi quesito. El AOVE, que llaman ahora. Pero qué pesado eres con el AOVE, que sí. Claro, es que digo... ¡Ay, mía, qué pesado! Para que la gente cuando oiga lo de AOVE, que sepa lo que es. Que es el aceite de oliva virgen extra. Me traigo aquí mi bandejita del horno, con su papelito. Esto tiene que estar súper aceitoso. O sea, que si buscáis un postre light, no. Ah, muy bien. De un postre, de un plato light, no. Ay, que tiene taponcitos. Sí. Vale. Vale, lo he hecho así. Y los tiendo un poquito con una brocha de estas. Mira, la primera ya se ha roto. Ya se ha secado. Pero no pasa nada. Bueno, encima ahora que estamos con altas temperaturas... Claro, es que encima en Madrid hoy se ha puesto a hacer un calor del infierno. Vale, ahora cojo una cucharadita de la mezcla. Se la pongo aquí. Esto es como hacer empanadillas, ¿no? Más o menos. Voy a coger dos láminas, porque como una se me ha roto, con dos láminas, y ahora las envolvéis, como en las bolsas del mercadona, cuando vuelves del supermercado y las guardas. Os voy a dar un truco estupendo para guardar las bolsas y que no ocupa nada. Normalmente las bolsas hacemos un gorruño y las metemos aquí, en un recipiente o lo que sea, así. Pues mirad, la mejor forma de guardar las bolsas. Aquí está la bolsa, aquí tenemos el asa, el otro asa, veis, que la tenemos aquí totalmente estirada. Esto es para la gente que tenga paciencia, claro, lógicamente, pero es un remedio estupendo para guardar las bolsas. ¿Veis cómo tenemos la bolsa ya? Vale, entonces lo que hacemos es, doblamos, hacemos un doblez aquí y hacemos un siguiente doblez que nos coincide a lo que sobra con el asa, que es así. ¿Veis? Y entonces, como ha hecho estrella, es, hacemos un triangulito, otro triangulito, otro triangulito, otro triangulito, 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 triangulito. Y luego, esto, lo metéis por aquí. Y así con todas. ¿Habéis visto? ¿Eh? Qué buena forma de doblar las bolsas. Como los tiropitas estos, o los tiropitas. Qué bonito. Pues igual. Todo, todas las láminas. Ay, que esta se me da la dilencia ahí. Es como un sándwich, ¿no? Claro. ¿Y así? Y así. Y esto, luego le vamos a dar aceite también, porque si no se pone demasiado seca esta masa. Aceite o huevo también se puede poner, ¿no? No, huevo no. Esto no lleva huevo. Lleva así, un buen chorro de aceite. Cuando los tenga todos, pues les paso el chorreo. Y ya está. Y así todo el rato. Voy a hacer otra, para que veáis. Es muy fácil. Mientras tanto, te cuento un chiste. Venga. Mira, un tío que va a una peluquería. Verás. Y le dice, hola, buenas tardes. ¿Cortar y lavar o solo cortar? Y dice, no, no, cortar y lavar. O lavar y cortar. Y dice, vale, vale, vale. Pues cuando le va a lavar el pelo, le dice, le pongo champú al huevo. Y dice, no, no, solo limites a la cabeza. Lo voy a venir, ¿eh? De verdad. Vale. ¿Dos? Sí, voy a poner dos. Pero no es muy poca... Mejunge para tanto masa. No, hombre. Si esta masa es finísima, luego es como un papel. Esto habéis visto en las películas cuando le doblan la bandera a algún soldado que se ha muerto. Ah, es verdad, los americanos. A la viuda. Vale, vale, vale. Pues es el mismo concepto. Muy bien, buen símil. Y ya está. Así, sustantivamente. Pues mira, sigue. ¿Cuántas vas a hacer? Todas. Seis. Hombre, todas. Ah, todas. Lo bueno de esto es que si te salen muchas, imagínate que vamos a llenar esta bandeja de horno. Y no te apetece hacer una segunda parte. O sea, volver a sacarlas, volver a meter en el horno porque te han salido un montón. Yo lo que hago con esto es que según los tengo así hechos y crudos, los meto en bolsas individuales de estas de Zip y los congelo. Muy bien. Y luego los descongelas, sin descongelar, directamente congelados, los meto en el horno tostador y ya está. En 5 o 7 minutos ya están hechos. O sea que este plato es serbio. A ver, este formato es griego. Griego. Estos triangulitos, esto... Uy, se me ha salido la masa. Esto es griego. Los serbios lo hacen en tipo torta, como una torta. Que en realidad es más fácil que este, pero esto es bastante mal visto. Oye, que me está dando la dilesia con esto. Ya veo yo. Ahora, ahora, ya. Es que lo he hecho para el lado. Que lo he hecho para el lado que no era. Ahora, ya está. ¿Ya a este no le pones aceite? Sí, al final. Ah, vale, vale, vale. Ese me ha salido un poco el otro. ¿Te ponemos en cámara rápida? Sí, claro. O sea, grabamos. Menudo aburrimiento. Esto puede ser muy divertido. Ya, ponemos en cámara rápida. Te voy a dar el botón. Plim. Ya está. Ya puedes parar. Ahora, ya paro. Voy a grabar. Ya está. Al horno. Lo voy a poner en el medio porque como no conozco este horno, no sé qué tal irá. 130 grados para ir probando porque como está masa está en fina. Y ya me lo has programado 15 minutos, ¿verdad? Sí, toma, ponlo aquí mejor. Vale, no lo pongas aquí. Vale, pero ¿cómo se le da el play? Que no sé, no tengo ni idea. Bueno, pues ¿qué hora es? No, ponemos 15 minutos. Venga, son las 3, a las 3 y cuarto, ¿no? Vale. Venga, ponla. Al cuarto. Venga, pero vamos a ver si está. Vamos a ver, porque yo, un horno desconocido. Uy, yo creo que le podemos dar más caña, ¿eh? Yo creo que esa también, mira, ¿eh? Deja de meter ahí el... No está pasando nada. No está pasando nada. No. Yo le metería 180, ¿eh? Pues venga, dale. No, dale tú. Pero si no veo sin gafas. ¿Aquí qué pone? ¿170? Sí. Vale. 170, 180. Mira. A ver. Mucho mejor. Uy, por favor, mira. Yo lo voy a apagar ya, ¿vale? Ve a ver cómo suena, ve a ver cómo suena. Porque en cuanto esté doradita la masa, la sacáis. Porque si no se seca muchísimo, como es tan fina... Pero no apagues el horno, sácalo, porque si no lo voy a necesitar yo también. Ah, y es verdad. Claro. Entonces si quieres... Manoplas. ¿Qué? Pajarito por aquí. Ah. No, manoplas. Aguanta el teléfono. Quédate ahí. ¿Y dónde tengo yo una manoplas? Espera, es que la voy a liar, ¿eh? A ver. Que yo para esto soy súper patosa. No, no, no. Que no dice. Va. Voy a botar chicharri. Mira, 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 mira. Cómo suena, ¿eh? A ver, a ver cómo suena. A ver, a ver, vamos a escuchar. A ver. Vale. Y tu horno tiene que estar a... 180, eso está bien. Vale, pues ya está. ¿Cómo se llamaba? Hroñi, gejroñi. En griego lo llaman tirópitas. Tirópitas. Si vais a algún restaurante griego, os los sirven. Vamos, los hay de espinaca también. Si os gusta la variante, también los hay de espinaca. Pero a mí es que el queso feta me encanta. Bueno, tirópitas, receta, estrella. Vale, entonces yo os voy a hacer el bizcocho que se llama el 3-2-1. Y ahora lo vais a saber. Para hacer un bizcocho exquisito, bizcocho de limón, los ingredientes son. Harina, si tenéis harina de repostería, pues es mejor que mejor, pero yo creo que son todas iguales. Azúcar, un limón, cuatro huevos, aceite de oliva, virgen este no, porque si no es muy ácido. Un chupito de anís, un sobrecito de levadura y un yogur de limón. Normalmente puede ser cualquier yogur de limón normal, pero al griego le da un sabor así, queda más cremoso y encima engorda más. ¿Hoy estamos en plan griego, entonces? Hoy estábamos en groña, que groña, sí. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer, yo lo divido en dos partes. Antes lo hacía en una, lo metía todo junto, pero una vez en Twitter vi un bizcocho de Juani, me explicó cómo se hacía y la voy a imitar. Lo que pasa es que ella dice que al meterle mucho aire no le pone levadura. Yo le voy a poner levadura porque la verdad es que no me fío mucho de mí, así que nada. Vamos a empezar a hacer toda la elaboración. A ver, tengo ya el horno precalentado ya a 180 grados sin ventilador. Yo no utilizo el ventilador porque normalmente seca mucho la comida y no me gusta. Se hace la comida mucho más rápido, pero se seca. Vale, pues ya estamos aquí en la zona de trabajo. Mira qué ordenadito tengo todo. Vamos con el bizcocho 3-2-1. ¿Por qué le he llamado 3-2-1? Bueno, ¿por qué le llaman 3-2-1? Porque esta va a ser la medida de los ingredientes. La medida es, cogemos el yogur, lo vaciamos, entonces tenemos que poner una medida de esta, la medida de aceite de oliva, dos medidas de azúcar y tres medidas de harina. Con esto. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos porque voy a manipular los alimentos. Ya hay que lavarse las manos. Me parece alucinar, ¿eh? El otro día estuve viendo cómo separaban las yemas de las claras. Yo os voy a decir el truco más efectivo para separarlo, que es, lo cogemos aquí y tiramos aquí, mira, mira, a la mano. Bueno, se supone que el huevo nunca se casca encima del recipiente que se va a usar, pero bueno. Bueno, ¿ves? ¿Habéis visto cómo queda? ¿Te ha caído ahí algo? No sé si es una... No, no, pero es de él, es de él. Ah, vale, no es cascarita, ¿no? Lo ponemos aquí, lo ponemos aquí en la mano. Esto se puede hacer también con un colador, si os da... Sí, claro, no, 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 pero es que mira, mira, ¿ves? Dos. Tres. ¿Habéis visto cómo se quedan todos compactitos, mira? Y... Ya has perdido un poco por el camino. Sí, ahí tengo que pescar un poco ahora. Sí, entonces la yema se cuelde entre los deditos. Entonces, mira, mira, cómo ha quedado el... La clara. La clara se cuela, la yema se te queda en la mano. Siempre me hago un poquito de lío con la yema y la clara. Entonces ahora tengo que pescar y esto siempre se va por los lados, ¿ves? Vale, este lo quitamos. Voy a lavar otra vez un poco la mano, porque se ha quedado así un poquito cringosa. Bueno, cuando se separa la clara de la yema, lo fundamental siempre es que no quede nada de la yema en la clara, porque entonces, sobre todo cuando estás batiendo a punto de nieve, si se te cuela, aunque sea una gota de yema, ya es imposible. Ya se corta. Ya no monta la clara, ya es imposible. Entonces, voy a limpiar. Sí, que te da el toque. Sí. Vale. Esto lo voy a tirar entre la papelera. Y entonces, esto por ahora lo reservamos. ¿Empiezas con las claras? Pues yo creo que tendré que empezar primero con esto, porque si no, lo último será esto, porque si no, le vamos a meter mucho aire, hasta que acabamos de hacer esto, se le va a ir el aire. Entonces voy a empezar con las yemas. Mira qué cosa más bonita. Sí, qué amarillitas, están naranjas. Mira cómo bailan. Qué gustosas. ¿A que sí? Sí, sí. Mira, mira, mira. Como necesito el molde del yogur para tener las medidas, lo que voy a hacer es vaciarlo aquí. No, también, soy tonto, le podría haber vaciado al dientrante del recipiente. Entonces ya, la envolvación entera. Vale, entonces, vamos por las medidas. Ponemos tres medidas de yogur de harina. ¿No hace falta tamizarlo? Yo no, yo no lo tamizo. Hay gente que lo tamiza, yo no. Se puede tamizar enseguida, os voy a ir más. Ostras. Dos. Y aquí, como se me había colado un poquito, pues voy a poner menos. Así. Y tres. Vale. ¿Veis? Ya tengo las medidas de la harina. Dos medidas de yogur de azúcar. O sea, primero, aparte de las yemas, estás poniendo los ingredientes secos, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Y dos. Una medida de aceite. Aceite de oliva. Virgen no, ¿eh? Virgen está no, que sale muy agrio, ¿no? Muy ácido. Ah, tiene que ser el suave, entonces, ¿no? El suave, sí. Vale, vale. Voy a poner todo. Así. El yogur que antes hemos reservado, que lo podía haber puesto directamente, pero bueno. Bueno, pero como has empezado por lo seco, pues. Ponemos aquí el yogur. ¿Vale? Por ahora tiene pinta de hamster atropellado. Sí. Cuidado. Chupito de anís. A tu salud. Qué bien huele el anís, ¿eh? Por favor. A ver, sí. Qué invento. También es muy griego el anís. Lo llaman metaxa. ¿Metaxa? Metaxa. Ya que estamos con cosas griegas hoy, pues mira, otra cosa nueva. Vale. Le voy a poner la ralladura de un limón. Este limón ya lo he lavado. Así que voy a ponerle la ralladura de un limón. Solo la parte amarilla, ¿eh? La parte blanca no. Que si no queda muy amarga. O sea, sí, de forma superficial, ¿ves? No lo liéis aquí a rayar. Uf, qué bien huele, ¿eh? Ahora sí. Cuando se raya el limón. Estas cascarias que se me están poniendo de fuera ya, me están poniendo los nervios. Bueno, ahora lo limpias todo, no pasa nada. Ve, solo la parte amarilla, ¿eh? Pero de todo el limón. Sí, sí, de todo, de todo. La ralladura de un limón. Pero es que ahora, para que sepa todavía más al limón, vamos a exprimir el limón y lo vamos a meter también dentro. ¿Ah, sí? Sí. Ya está, ¿veis? Voy a agarrar para aquí. Hola, limón, ¿eh? Uf, sí, mucho. Qué rico. Vale. Voy a limpiar esto que se me ha caído por allí por los lados. Levadura. Un sobrecito. ¿El sobre entero? Entero, entero. Vale. Vale. Y mientras, aquí sigue la clara. Ahora vamos a hacer no sé qué, ¿no? La clara. Y... Es eso. Esto es un espime limones. Que os voy a decir una cosa. El otro, obviamente, normalmente, yo ponía aquí el limón y empachurraba así. Pero claro, lógicamente, ¿dónde están los agujeros? Están aquí. Claro, pero es que eso tiene la forma cóncava. No, no. Es que lo que hay que hacer es meterlo al revés. Esto empuja para adentro y de cóncavo se va a convertir en converso. Mira. Pero parece un poco contraintuitivo esto. No, no, no. Esto no. No, no. Es que este tiene otro sentido. Mira. No, sí. El sentido tiene, pero que es contraintuitivo. No, no, pues mira, mira. Se hace así, mira. Ah, amigo. Eh, mira cómo... ¿Has visto cómo se hace? La levadura, cómo hace burbujitas. Mira, mira. Anda. Joder, también. No se me habría ocurrido jamás. Pues yo me enteré el otro día. O sea, esta es una de esas cosas de... ¿A qué edad te enteraste de que...? Ahí está. ¿Ves? Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora sí. Pues yo me enteré el otro día. Mira cómo burbujea aquí la levadura. Muy mola. Bueno, esta es la cosa más eficaz para limpiar la levadura. El carbonato y limón. Esto ya lo tenemos hecho. Sí. Lo que voy a hacer es montar las claras. Sí. Y luego voy a poner esto aquí. ¿Las vas a montar así a pecho turco? Las voy a montar con la... Ah, vas a hacer trabajar. Hombre, vamos. Si no me voy a estar aquí, hasta el pasado mañana. Oye, pues mi abuela lo hacía a mano y no veas cómo le salía el merengue, ¿eh? Ya. Pues mira, mira. Vamos a ver cómo. ¿Cómo sabemos que la clar está montada ya? Cuando le da la vuelta al cuenco y no cae. Muy bien, muy bien. A ver. Casi, casi, casi. Le falta poco. Vale, la prueba de fuego. Pero esto es merengue ya. La prueba de fuego. Si no cae, es que está hecho. Ay, Dios mío. ¿Habéis visto? A ver, otra vez. Esa montada. Y ahora lo que voy a hacer es bajar esto también. Rapidito. Así, despacio. Y no acabamos con las cejas como gándal. Y no acabamos con las cejas como gándal. Y no acabamos con las cejas. Esto ya está. Entonces lo que voy a coger ahora es una almuerzada de estas. Y vamos a mezclar. Ya no batimos más, ¿eh? Esto lo vamos a meter aquí. que bien huele, por favor que locura a ti luego también me gusta meter aquí el dedillo ya ves, a mi todas las masas crudas mi helado favorito es el de masa cruda de galleta de Ben and Jerry's ves, ahora lo que vamos a hacer es mezclar, ya no batimos más así poquito a poco para no quitarle el aire pues si no, todo lo que hemos estado haciendo ya no sirve para nada mira cuánto aire tiene es que claro, es un merengue la clara, es casi casi merengue claro como suena ahí la burbujita a ver si que rico por favor huele pues nada, hay que animarse el otro día ya me he dicho a varias personas que van a hacer la fabada que por cierto muchas gracias por todos los comentarios yo ya he dicho yo no soy asturiano soy madrileño entonces me decían oye que no se dice fave que se dice fava bueno pues nada pues perdóname los asturianos pero pero bueno o sea que no se dice fave se dice fava alguien preguntaba que si eran parecidas a ay como se llama las la alubia valenciana la de la paella como se llama los garrafot eso los garrafot preguntaba si eran parecidos yo creo que son más chiquititos los valencianos que no son tan tan grandes yo creo que también yo creo que también vale pues ya tenemos la masa yo creo que este molde me ha salido más ahí chiquitín si para tanto entonces lo que podemos hacer vamos a hacer dos bizcochos cuando acabemos con uno empezamos con otro el molde has tenido que engrasarlo o algo bueno se supone que hay que ponerle un poquito de mantequilla pero bueno le hemos puesto aquí un papel de estos de de cocina para luego pegarlo y ya está entonces vamos a poner si es que si lo pones todo se va a desbordar yo creo ¿no? cuando suba bueno a lo mejor no nos arreglamos venga este sube un poquito ostras que encima que lleva levadura sí vale entonces vamos al horno vamos al horno vamos estamos en el horno vamos a meter el horno el bizcocho al horno esto lo vamos a poner temperatura 180 grados 35 minutos por ahora lo iremos viendo ahí pincharemos si sale limpito es que ya está hecho muy importante una vez que se mete el bizcocho en el horno no se abre para nada porque si no corréis el riesgo de que cuando abráis la puerta el bizcocho cuando está creciendo se le va el aire del horno y hace así y ya no sirve para nada el horno ya no va el bizcocho ya no va a crecer nada más y como vamos a saber y como vamos a saber cuándo está el bizcocho hecho primero cuando sale limpito el alfiler que le metamos o el cuchillo y segundo porque por arriba como que empieza a agrietarse 35 minutos volvemos enseguida el bizcocho lleva en el horno 35 minutos vamos a ver que tal está mira, 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 mira por favor yo creo que ya está la prueba de fuego de todo esto es espera voy a ponerme las manoplillas estas muy bien no lo has pinchado pero bueno nos arreglamos yo creo que ya está voy a pincharlo fíjate totalmente limpio sale limpio perfecto este bizcocho ya está es importante que cuando hagamos bizcochos o algo que lleve la levadura no tomar el postre o no tomar el dulce caliente porque luego eso la levadura sigue fermentando y si no fermenta aquí va a fermentar aquí y eso luego sienta muy mal que si esté ya si entonces lo que vamos a hacer es dejar que esto enfríe y luego vamos a hacer la cata de la tirópita y el bizcocho de limón que va a estar de rechupete pues nada alea y acta eso es la suerte está echada eso es estrella debutas tú, ¿no? como chef si en el canal estrecha 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 madre dios estrella debuta con sus tirópita tirópita o tirópita tirópita con sus tirópita ahora vamos a hacer la cata a ver qué tal está aquí no me da una pinta eso sí como está muy crujiente esa masa porque es tan fina empiezan a saltar todos para todas partes o sea lo vamos a poner todo perdido te voy a dejar te voy a dejar una camiseta como un traje flamenca sí además nos has puesto estos platitos chiquititos o sea bueno venga esto así se coge con la mano, ¿no? a ver si fueran más chiquititos sí pero es que me han salido un poquito grandes deberían ser más pequeñitos pues toma ay, muchas gracias y este para mí mira, mira hace crispy, mira claro es que esta masa es como papel hace crinche, crinche por eso se le pone mira, ves yo ya te he lanzado el primer trozo ahí está es que se queda como el papel, ¿no es? por eso se le pone mucho aceite porque si no se queda demasiado seca yo lo cojo con la mano así como un bocata, ¿no? bueno a ver qué te parece va que no es una broma está muy bueno pero creo que todavía no he llegado al núcleo no he llegado al núcleo porque me acabo de comer un trozo de masa claro y además no tiene creo que debería tener más aceite le falta aceite sigo sin llegar, ¿eh? creo que creo que ya estoy llegando bueno, voy a pegar un mordo aquí uy, está muy callado mala señal está muy bueno pero no, no, está muy bueno está muy bueno no, no, pero no ya sabes, tiene una frase todo lo que hay antes del pelo no sirve efectivamente esto cuando te cogen no, está muy bueno está muy sabroso pero le falta calor le falta sal le falta el nombando vamos, que es una porquería pero he de decirte que esto está muy bueno pero yo creo que tenías que haberme metido más más roñaña sí, lo que pasa es que me estaba viendo que si le metía más se me me traspasaba la masa y si le metía más capas de masa nos quedábamos sin masa tenían que haber comprado dos paquetes de masa para ponerle más capital es que normalmente yo no las hago así ¿por qué? los hago como una lasaña con una bandeja de horno y voy poniendo capas un par de capas de la masa un poquito del relleno un par de capas de masa aceite y el relleno lo hago como una lasaña pero esto queda como más bonito así porque si no lo otro es volcar, volcar, volcar ingredientes en una bandeja y ya está esto queda mal bonito pues está muy buena, ¿eh? no, a mí me ha gustado el tirópita griego comida griega, ¿no? le falta un poquito una salsilla algo así para darle para que pase mejor no, pero se come sin salsilla esto sí claro pues a esto le esto pide una salsilla es que tiene yo diría que tiene poco aceite debería estar un poquito más untuoso pero de sabor es que un chimichurri algo eso creo que en Grecia no se estila no, ¿no lo toman picante? no lo sé a lo mejor sí pero chimichurri no creo no no sé a mí una salsilla así un agridulce como los chinos ¿no? le quitas todo el sabor al queso a mí es que no sé está bueno, ¿eh? el queso feta me gusta tanto que me da igual como me lo des mira un papelito pues nada tirópita made in estrella muy recomendable pues una salsilla le hace falta vamos al bizcocho mira aparta reservamos sí toma qué buena pinta, ¿eh? mira, mira ha hecho aquí abierto por aquí y ya está ya está sí, ya está templadito a ver si nos vamos a poner mal no vamos a cortar un trocito mira 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 el sobao me lo quedo yo, ¿eh? que sobao oigo, lo acabo de todo sobar de entero mira uy un poco grande, ¿no? esto a esto le pide un un café con leche un café, ¿no? pero esto seguro que lo metes en el café con leche y te deja sin café con leche lo absorbe todo todo es como mira, mira, mira enseña, enseña a cámara mira, mira ¿eh? un súper esponjositos mmm que bien huele a ver es que este viejo está muy rico mira la textura esto está muy rico le has puesto el zumo de todo el limón, ¿no? todo el limón está muy rico y la ralladura del limón y el anís ya has visto que sencillo es, ¿no? y ya digo que me dijo el truco Juani de separar las las yemas de las claras y yo creo que queda más esponjositos, ¿eh? ahora has metido un montón de aire claro es que le has hecho un merengue prácticamente a las claras mmm es que este de bizcocho o sea, es que triunfa da igual la ocasión vas a triunfar seguro porque es que está tan bueno claro y luego se le puede por ejemplo se le puede poner azúcar grasee por encima se le puede por ejemplo se le puede abrir por la mitad y poner el chocolate pero yo creo que como mejor está esto es te lo pones aquí con un café con leche y tienes que rellenar tres veces a mí me gusta este mismo bizcocho yo lo he probado alguna vez recubierto con una especie de como glaseado de limón con el zumo de limón con mucho azúcar y eso está bueno también pero así solo está lequísimo ¿esto? está buenísimo que es capricho de dioses ¿eh? que rico piña ala ya se me ha caído el tomaco en fin no os perdáis la siguiente receta o lo siguiente que voy a hacer os voy a enseñar a limpiar boquerones ahora es temporada de boquerones limpiar boquerones y hacer boquerones en vinagre a mí me gusta mucho están espectaculares te pones los boquerones en vinagre una 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 fuente de boquerones en vinagre con una bolsa de patatas y una cerveza madre mía yo ya estoy salivando no sé si me ha quedado yo por favor impresionante así que nada nos despedimos aquí de nuestra gente no os olvidéis de suscribiros suscribiros al canal dadle a la campanita el like y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente receta o lo que sea pero nos seguimos viendo sí claro ahora vamos a presentarte de nuevo y buenas tardes y y y y y Gracias.